Esta actividad es sobre celebrar el rol que la infraestructura juega en una comunidad. Podemos ver que el legado de nuestro trabajo en apoyar el gobierno de Peruvian, para que entretengan los mejores juegos en 2019, todavía vive. Después de cinco años de operación, se mantienen en muy buenas condiciones. La buena infraestructura es clave para el desarrollo de las comunidades. Una infraestructura nueva le puede cambiar la vida a la gente. Creo que el deporte tiene un espacio y de hecho una responsabilidad también para impactar positivamente, más allá de lo que se hace dentro de un campo de juego. Comencé a jugar al rugby cuando tenía dos años y ha sido el norte para mí. Fue más parte de un equipo, fue más parte de una comunidad. Para mí, personalmente, ha sido un día fantástico. A mí me enseñó mucho lo que es disciplina, la pasión, la unión. El deporte en sí es inclusivo, es para todos. Nuestros familiares pueden venir a vernos. Me parece un muy buen deporte. Todo muy divertido. La actividad es súper linda, emocionante. Los chicos la hemos pasado súper, las maestras también, que hemos jugado. Y también no sabía que había un equipo de rugby peruano, de las chicas. Y son buenas, ¿eh? Son buenas. La infraestructura es construida para las comunidades, es construida para las personas. Desde la planificación hasta la transformación de la infraestructura en servicios públicos, podemos dar un ejemplo al mundo entero. Es una colaboración fuerte entre el gobierno peruano, el gobierno británico y la expertise de UKDT. He visto a tantos niños locales aquí. He visto en el piso de piso y en otras áreas, no solo en el rugby aquí. Así que es claramente algo que se usan y trae a la comunidad juntos. Compartir y dar nuestro tiempo para otros es algo que en verdad a mí, por lo menos, me llena mucho. ¡Gracias, Perú!